Es la primera vez que se vota en Argentina la Diputada del Palazur. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significan las PASO? Porque había gente que no lo tenía incorporado. Hoy ya lo tiene incorporado, por eso nosotros nos admiramos la participación que hay en todas las escuelas y varios lugares también. La verdad que hemos quedado admirados la cantidad de jóvenes que están participando y haciendo política, donde a la cual te discuten, y que es importante que discutan, es importante que participen. Y es algo muy bonito lo que nosotros tenemos esta experiencia de las PASO. Porque por ahí los jóvenes no entendían qué es lo que se votaba en las PASO. Y cuando comenzamos a hablar con los compañeros, charlar con ellos, nos sorprendieron porque se comenzaron a poner más en contacto con lo que significaba la política de Latinoamérica.